Música Me has tomado en tus brazos Te he tratado de salvarse Te he tratado de salvarse Mi corazón Se réussi a agradecerle Lo que soy yo por ti Solo tengo que agradecerle ahorro De mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Tu fuiste tu vida No te vas de dolor No te vuelvo a regalarte Al morir No te salgo de tu teada A tu conoce que sea Y tan confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Tu amor has derramado en tu corazón Sabré agradecerte lo que has hecho por mí Gracias, gracias Señor 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 Gracias mi Señor Gracias, gracias 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 Señor